La lucha libre vino a llenar en mí muchas cosas. Sí, por una parte estaban las artes y era siempre como la niña bonita, ¿no? La niña bonita y pues expresa de la manera más bonita que se pueda, cantando, tocando, pero a mí había algo que no me llenaba. Yo sentía una necesidad de algo más allá, porque muy dentro de mí se había una parte como muy ruda, como de una fiera, una mujer que había tenido un pasado muy difícil, pero que tenía esa convicción de poderlo sacar. Cuando llega la lucha libre, yo empiezo a encontrar esa manera de sacarlo y de expresarme. Realmente pude empezar a sacar todo ese coraje, todo ese estrés, todas esas cosas que se van adquiriendo el día con día, en las presiones del trabajo, escuela, familia, en muchas cosas ahí pude expresarlo. Además de que siento que la lucha libre tiene muchísimas más puertas abiertas. Entonces, para la gente que realmente se interesa, empieza a abrir puertas a muchos otros caminos, ¿no? Y a veces hasta el hecho de poder enseñar que hay otras cosas, ¿no? Más allá, y a mí la lucha me abrió muchas puertas. Es por eso que me vino a llenar ese vacío que yo tenía, de que la gente me viera, de que la gente me conociera, y al mismo tiempo de sacar ese coraje y esas cositas que a veces tenemos guardadas, reservadas muy dentro, la lucha me dio la capacidad de poderlas sacar y expresar.